Sofía Ventimilla se trasladó al sector del Comité del Pueblo, la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando operativos informativos sobre las herramientas de seguridad que deberán llevar los conductores en sus respectivos vehículos. Así que Sofía, voy contigo, buenos días, adelante. Roberto, amigos, buen día. Es importantísimo la información que vamos a dar el día de hoy, puesto que estos operativos son preventivos, pero únicamente durante esta semana. La próxima semana, obviamente, luego de esta socialización, quien no tenga estos dispositivos en el vehículo, obviamente será sancionado. Ahora únicamente hay un llamado de atención para quienes no cuenten con extintor, botiquín y triángulos. Ustedes pueden ver sobre la avenida Loya Alfaro, aquí en el norte de la capital, a la altura de la entrada del Comité del Pueblo, como inició ya este operativo de control por parte de los agentes civiles de tránsito. Hay varios vehículos ya que les piden que abran los capó para que puedan revisar este material. Vamos a hablar entonces con el director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Buenos días, para que nos comente por qué deciden realizar este tipo de operativos a lo largo del Distrito Metropolitano y, lo importante, por qué es necesario que los conductores tengan este tipo de indumentario en el vehículo. Muy buenos días. Dentro de una de las competencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la dirección, es verificar que todos los vehículos tengan todos los implementos de seguridad, como es el botiquín de primeros dos hilos, los triángulos de seguridad y el extintor. Que todos estén con la fecha de conducidad actual, por favor, que no estén caducados. Aquí tenemos un ejemplo de botiquín, están los triángulos y el extintor. En el botiquín también se revisará que todos, por ejemplo, el alcohol o lo que haya, tenga el agua oxigenada, ¿también tiene fecha de caducidad? Todos tienen fecha de caducidad. Todos los productos, como ustedes pueden chequear, tienen fecha de caducidad. Y eso también se revisa en el momento que revisan el botiquín. Así es. Se verifica que todos los implementos que tiene el extintor tengan su fecha de caducidad. ¿Cómo sabe la ciudadanía que tiene que tener un botiquín? Son nueve los artículos que deben tener como básicos. En este caso son el alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasas, algodón, ventas, esparadrapo, analgésicos, orales, tijeras y guantes de látex. O sea que si van a una farmacia, por ejemplo, y piden el botiquín completo, les dan todo este tipo. Así es. En cuanto al extintor, ¿cuál es la fecha de caducidad? ¿Dónde se mira la fecha de caducidad? En la parte trasera, por lo general, tienen un cronograma en el cual le indica cuándo es la fecha de vencimiento de cada uno de los productos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo de vida útil tiene? Un año. Y eso también deben estar verificando. En el momento en que, por ejemplo, un conductor realiza el operativo y tiene el extintor, pero está caducado, ¿qué es lo que sucede? De igual manera, tiene que ser sancionado por el artículo 391, artículo 4, que dice 10% del salario básico unificado y 3 puntos menos de su licencia. Hasta el momento han realizado, me decía usted, varios operativos de este tipo y han sido ya sancionados algunas personas, además de otros operativos que son usuales. Así es, más o menos llevamos de lo que va hasta el mes de febrero una cantidad de 19.390 citaciones de lo que va de enero y febrero en un global. Así es, que diferentes operativos que se realizan a nivel de todo el DMQ. ¿Cuáles son este tipo de operativos usuales que por lo general tienen? Tenemos lo que es el botiquín extintor con el artículo 391, artículo 4, sin portar licencia, mal estacionados, sin ponerse cinturón, no usar placas y uso del carril exclusivo. Esos son los más frecuentes. Importante entonces esta información porque lo realizan a lo largo de todo el distrito metropolitano. Así que por favor evite esas sanciones alrededor del 10 al 15% de un salario básico unificado y 3 puntos en la licencia. Por lo general son este tipo de sanciones las que reciben los conductores si no tienen extintor, triángulos, botiquín, si están mal estacionados. Obviamente si no cuentan con la licencia depende también lo que establezca la normativa vigente en cuanto a la regulación de los conductores y también de los vehículos a lo largo del distrito metropolitano. También importante señalar que ha habido un accidente en la avenida Moraspunga y avenida Maldonado. Hasta el momento tenemos información únicamente preliminar, han pasado algunas fotografías. Sin embargo sabemos que la agencia metropolitana de tránsito ya se encuentra en el sitio. Así es, nos encontramos con el personal ya dispuesto para todos los cierres preventivos, primarios, secundarios, de igual manera colaborando con lo que es Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Qué sucedió? ¿Alguna información preliminar y saber si es que hay heridos o alguna persona lastimosamente fallecida? Tenemos que esperar el comunicado de Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Involucrados quiénes en el accidente? Dos vehículos, un bus de servicio público y una plataforma. ¿El bus fue el que se estrelló y la plataforma? ¿Cómo sucedió? No, no tenemos todavía toda la información. Bueno, esperemos, muchas gracias, que esa información se pueda dar para también llevarles a sus hogares. Y es importante decirles que esta vía, por lo general, permanecerá cerrada hasta que la agencia haga por lo menos el parte y puedan retirar los vehículos de ahí. Así que tomen las debidas precauciones en este sector del sur de la capital y tomen en cuenta este tipo de operativos que no solamente se van a realizar en este lugar, sino a lo largo de toda la urbe. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con eso. Oye, Sofía, seamos abogados del diablo un ratito. Perdóname, abogados del diablo. ¿Qué pasa si un ciudadano les dice, no quiero que les abra el capó y dice, vayan y revisen ustedes? ¿El ciudadano tiene que bajarse a mostrar lo que tiene? ¿O son los funcionarios que tienen que ellos abrir el capó y revisar? ¿Qué pasa si un ciudadano dice, saben qué, revisen, abre el capó y no se baja? Porque veo que todo el mundo se baja. Vamos, vamos a preguntar. Desde estudios, por favor, hay una inquietud. ¿Qué pasa si el ciudadano únicamente cuando llega el operativo abre el capó y ustedes verifican? ¿O necesariamente el ciudadano tiene que bajarse, abrir el capó y mostrar los artículos que hay ahí? También inclusive por una norma de seguridad, ¿no? Si es que tiene más cosas en el capó, por ejemplo, y no se baja. ¿O si es que se baja, por seguridad? Por seguridad, definitivamente, nosotros, es propiedad privada. Ellos tienen que, por favor, bajarse de su vehículo e indicar los implementos. Y siempre tienen que estar únicamente en la cajuela, ¿no? ¿Pueden estar en otro sitio del vehículo? Tienen que estar en una parte segura, en la cual no afecte la integridad de la persona. Porque no sería bueno tener un extintor que puede, en un frenazo, salir volando. ¿Cómo la ciudadanía identificará, entonces, que es un operativo seguro y no alguna cosa que podría poner en riesgo su integridad en el momento que se baja y tiene que abrir el capó? ¿Por qué hay zonas realmente de riesgo en el distrito metropolitano? Nosotros tenemos identificados los lugares y sectores en los cuales se puede realizar operativos. No arriesgamos ni la vida de los señores conductores y, peor aún, la vida de los compañeros de agentes civiles de clases. Muchas gracias. Bueno, y también hay conos y mucha gente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, así que así se podría también distinguir y evitar ese tipo de inconvenientes o molestias. Son controles y, lastimosamente, como han dicho, es propiedad privada y, necesariamente, el conductor debe bajarse para mostrar estos artículos desde su vehículo, Roberto. Hay que tener cuidado también porque los pillos se disfrazan fácilmente de eso, ¿eh? Lo que tú dijiste, se disfrazan y se baja del auto. ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Hasta luego! Así que es potestad del ciudadano pedir identificación. Eso no nos ha dicho el agente. Deme su identificación y ahí yo le muestro las cosas. Y eso es importante. Lo que pasa es que son normas de seguridad. Uno cree nomás. Los pillos hacen de las suyas. Y, además, la Constitución dice que es la extensión de tu hogar. Para tú bajarte de tu auto tienes que tener una orden. Si no tienes por qué bajarte. En el momento en que el agente solicite este tipo de documentos o también de artículos, debe también mostrar su identificación al ciudadano para que sí tenga la certeza y la seguridad de que es un operativo por parte de la autoridad y no algún tipo de delincuente que está aprovechándose de la situación. ¿Cómo? ¿Dónde están debidamente identificados o qué tipo de credencial deben mostrar? Todos los señores agentes civiles de tránsito tienen un código y el nombre en cada una de sus chaquetas. Y en la parte de atrás igualmente el código, el cual le identifica. Ese código es único para cada uno de los compañeros. ¿Aparte tienen una credencial que podrían mostrar? También tienen credencial. Sí, así es. Sí, muchos de ellos tienen credencial. ¿Muchos? ¿Todos, no? Todos. Pero por AOB a veces ellos guardan en la parte interior de su uniforme. Pero está claramente identificado con el número, con el código. Nosotros le identificamos a la gente que ustedes necesitarían saber sin ningún problema. Ahí estamos viendo en los chalecos reflectivos, en la parte de atrás, tienen la debida identificación. Entonces, así también la ciudadanía puede identificarlos, como dicen, y evitar este tipo de riesgos que tú mencionabas, Roberto. Aquí se puede ver. Disculpe, señora agente. ¿Podría darles la espalda para mostrarnos su código? Muchas gracias. Aquí pueden ver la numeración de la agencia y el logo, que es lo que podría dar seguridad. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias a Sofía en TV.